¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo desde la sala de redacción de la prensa en África. Estoy lista para presentarle la información más importante de este miércoles mitad de la semana. Comenzamos. Un día bastó para que El Salvador perdiera 2 millones de dólares con la compra de Bitcoin. El presidente Nayib Bukele anunció el 6 de septiembre, un día antes que entrar en vigor la ley Bitcoin en El Salvador, que había comprado 400 tokens. Esto implicó un desembolso que rondaba, según cálculos propios, unos 204 millones de dólares. En ese momento, el Bitcoin costaba unos 52 mil dólares. Sin embargo, el 7 de septiembre, el valor del criptoactivo había caído más de 5 mil dólares. En un solo día de transacción, el país perdió más de 2 millones de dólares por la alta volatilidad del mercado. Economistas ya han advertido que el mayor riesgo es que es una moneda altamente fluctuante. En el último mes, el precio más bajo en el que ha estado el Bitcoin es de 43 mil dólares. Los analistas preven que el precio seguirá a la baja. De subir el valor, el Estado salvadoreño también tendría que asumir el costo de la conversión para los usuarios del archivo Wallet. La información patrimonial de todos los ministros del gabinete de Nayib Bukele ya no es pública. Esto después de que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia declarara inexistente las declaraciones. Según una resolución difundida por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en El Salvador, una solicitud de información buscaba obtener la versión pública de los patrimonios de Juan Carlos Videgain Hananía, ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Rolando Alfredo Martínez, entre otros. Sin embargo, la respuesta de la sección fue que ninguna institución los ha reportado como obligados a presentar su declaración. La ley establece que los funcionarios deben rendir sus declaraciones patrimoniales en los 60 días siguientes a la toma de posesión de sus cargos y 60 días después de terminar los mismos. Tras una semana de silencio después de su detención arbitraria por parte de la PNC, el informático experto en criptomonedas Mario Gómez reapareció en redes sociales. Aseguró encontrarse a salvo en un lugar seguro y agradeció a las movilizaciones virtuales y en las calles encabezadas por organizaciones y la sociedad civil que denunciaron rápidamente la detención. Gómez considera que sus derechos fueron vulnerados por el gobierno salvadoreño solo por dar un criterio técnico sobre las dificultades de implementar Bitcoin en el país y que nada detiene a los cuerpos de seguridad de seguir persiguiendo a otras voces con opiniones diferentes a las del oficialismo. Además, hizo un llamado a no callar las opiniones y a denunciar abusos de poder como el mismo experimento. Ya a pocas horas del anuncio de la extensión del estatus de protección temporal por sus siglas en inglés TPS, el presidente de la República Nayib Bukele y la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, se han mantenido en silencio. Contrario a esto, en 2019, atribuyendo el logro a las buenas relaciones con el país norteamericano, Bukele celebró una prórroga de un año para varios países. De igual forma, en 2020, el mandatario manifestó que las relaciones con Estados Unidos eran más fuertes que nunca, celebrando una segunda prórroga. Sin embargo, actualmente las relaciones con esa nación no son las mejores. Claro está en las declaraciones de la encargada de negocios de los Estados Unidos en el país, Jane Mainz, en las que condenó una posible reelección presidencial, entre otras acciones del oficialismo. Sobre esto, Bukele tampoco se ha pronunciado. Siempre es un gusto que nos acompañe. Nos vemos mañana, si Dios así permite. ¡Gracias!